Saludos amigos de Sensational Sport, espero que se encuentren bien, nos encontramos vía telefónica con el entrenador Manny Robles, saludos desde Puerto Rico, como te encuentras en el día de hoy? Me siento muy bien, gracias, muchas gracias, gracias por la invitación y con un poco de envidia porque el que quisiera estar en Puerto Rico en este momento soy yo y bueno, tú estás disfrutando de una isla maravillosa, del cual he tenido el gusto yo de estar ahí en varias ocasiones y la verdad es que me encanta Puerto Rico. No, que bueno y de verdad que esperamos verte muy pronto, de verdad que sí. Óyeme, antes de comenzar con mis preguntas Manny, te quiero felicitar nuevamente ya que estás de aniversario, el día primero de junio, una fecha que va a quedar grabada en la historia del boxeo, ya que lograste algo que muchos veían imposible, lograr que Andy Ruiz Jr. destronara al que muchos consideraban el mejor peso completo en ese momento. Anthony Joshua, quiero preguntarte Manny, ya pasó un año de este histórico triunfo, el primer campeón mundial de peso pesado de sangre mexicana, cómo te sientes de ese gran histórico triunfo, un año después de haber cosechado ese gran triunfo? Yo en lo particular me siento bien, con ganas de ser más campeón, motivado para seguir trabajando con los talentos que vienen saliendo de aquí de Los Ángeles, del área donde yo vivo y bueno, eso, con la motivación de seguir trabajando y de seguir aportando mi granito de arena en el mundo del boxeo. Eso es lo importante. Oye, me he visto esta pelea muchísimas veces y de verdad que me la disfruto como si fuera la primera vez. A raíz de estas peleas con Anthony Joshua recibiste muchos reconocimientos por la revista The Ring, como el mejor asalto del año, que fue el round número 3, el malestar, el upset del año en el round número 7 y el evento del año que fue la revancha con Joshua en el mes de diciembre. ¿Cómo describirías el año 2019 para ti? ¿Un año con tantos triunfos en el boxeo? Sí, un año muy bonito, un año, tú lo acabas de decir, donde hicimos historia y bueno, para eso vives, ¿no? Y yo, particularmente como preparador físico, como entrenador, eso, aportar mi granito de arena, preparar a los muchachos para ayudarles a conseguir el sueño tan anhelado, ¿no? Que es el campeón mundial, en este caso Andy. Sí, hicimos lo que mucha gente consideraba imposible y bueno, caíamos muchas bocas, como tú sabes, y hicimos historia y bueno, es algo que nunca voy a olvidar. No, de verdad que ha sido una fecha súper histórica. Oye, me no sé si te acuerdas de este particular momento, Manny, y es que luego de finalizar la prensa de conferencia, o sea, al final Anthony Joshua le entregó los títulos, tanto a ti como a Andy, para algunas secciones fotográficas. Te pregunto, ¿no te tomaste mal ese suceso? Como que fue un poco sobrado de cierta manera de parte del campeón. No, fíjate que no, este, a mucha gente piensa, bueno, es supersticiosa, ¿no? Que piensa que el haber entregado los cinturones o habernos los prestado, mejor dicho, le trajo mala suerte. Pero no, no, no hay que creer en eso, no, ni, ni, no hay que pensar que lo hizo de mala fe tampoco, ¿no? Al contrario, este, yo conozco a Anthony Joshua y yo te puedo decir que Anthony Joshua es una gran persona, es un gran ser humano, aparte de ser un gran campeón, es una persona muy sencilla, muy humilde, se presta para, para, para eso, ¿no? Para, para ser un buen ser humano y, y al contrario, se le agradecemos. Ahora que, ya que nos haya pasado los cinturones, no quiere decir nada, las peleas se ganan en el gimnasio. Exacto. Para esa pelea llegamos sumamente bien preparados y no fue superstición o cuestión de suerte, fue cuestión de trabajo. Exacto. Óyeme, eh, aparte del gran trabajo que realizaron previo a esta pelea, ¿crees que el arma letal para que el británico saliera con la derrota fue la excesiva confianza y menospreciar a tu peleador? Porque, por lo menos, eso es lo que yo pude percibir un poco de, de parte del campeón. No creo, fíjate, él es un boxeador con, con vasta experiencia, se han enfrentado, bueno, a grandes peleadores y siempre ha llegado en óptimas condiciones, para esta no fue la obsesión. Posiblemente se equivocaron en el plan de, de pelea, pero de que no haya llegado en buenas condiciones, porque se, se demostró que, que venía muy bien como en todas sus peleas y, bueno, no le resultó el plan de pelea. Nosotros sí y, y salimos adelante. Exacto. Oye, me, has trabajado con Andy por muchos años, ¿me puedes contar alguna anécdota curiosa que, que tengas con él? No, es, es, Andy es un gran ser humano, es una persona que tiene muy buen sentido de humor, le cae bien a todo el mundo por su manera de ser, ¿no? Y gordito y, y, y este, pues es una persona que, 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 quiere mucho a sus hijos, eh, él da la vida por sus hijos y eso se le, se le respeta, no es una persona de familia, su papá, su mamá, de donde él viene, viene de un barrio, ese bravo, ¿no?, de la frontera de, 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 sur de California con un pueblito que se llama Imperial Valley, es frontera con, con Mexicali, ¿no? Entonces, como tú sabes, las fronteras acá en Estados Unidos son lugares muy peligrosos, muy, muy, mucha, mucha violencia y, bueno, él, él, él es, él es uno de los pocos que logró salir de, de, del barrio para, para convertirse en campeón mundial y demostrarle a la gente de que, cuando te lo propones, todo, no hay, no hay ninguno imposible. Exacto, hay que, hay que trabajar duro y, y los sueños se, se van a hacer realidad. Óyeme, eh, el 7 de diciembre, la revancha, te pregunto, eh, no sé si esta pregunta es algo estúpida o algo por el estilo, pero te pregunto, ¿cuál era tu plan para, para poder retener los títulos? Porque sabemos que Joshua iba a estar en un modo más defensivo, moviéndose bastante. Pues sí, eso fue lo que nos imaginamos, ¿no?, que iba a salir, iba a salir un Joshua que no se le iba a parar, iba a tratar de salir a boxear y, perdón, cambiar el plan de pelea, pero pues tenía, yo tenía, por lo menos yo tenía un buen, considero que tenía un buen plan de pelea, pero lamentablemente ya para la segunda pelea, pues como todos saben, Andy se perdió, o sea, no se preparó como, 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 como debió de haberlo hecho, se perdió, este, yo creo que le quedó grande la situación, digo, al ganar, le cambió la vida rotundamente, de la noche a la mañana, todo le cambió y, y se convirtió en una celebridad, y, 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 y pues no supo manejarlo, y, lamentablemente, aquí se aprende, aquí se ven dos cosas, aquí se aprenden dos cosas, ¿no?, la primera es demostrarle a la gente, no, te repito, esto es para todo, para todas las razas, ¿no?, no solamente para los mexicanos, para los puertorriqueños, para todos los latinos, Centroamérica, Sudamérica, etcétera, el Caribe, de que no hay ningún, en esta vida no hay ningún imposible, cuando te lo propones, y cuando de veras quieres salir adelante, y, 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 cualquier cosa, ¿no?, ustedes, como, pues, Torquiao ya tuvieron su, su campeón mundial, empezó completo también, nosotros lo celebramos de la misma manera, que somos latinos, eh, pero, te repito, eso, eso es lo positivo, lo que te lleva a lo positivo de todo esto, y, lamentablemente, también lo negativo, ¿no?, de que, eh, cuando la vida te cambia de la noche a la mañana, y no sabes manejar una situación, eh, el dinero, la gente, ahora, de repente ya tienes nuevos amigos, hasta familia, que, que no, antes no habías conocido, etcétera, y no saber manejarla, pues, ahí están las, las consecuencias, ¿no?, de, de, de no prepararte, de no entregarte, de, de, de olvidarte realmente lo que te llevó a la, a la noche del triunfo, y de repente el cambio rotundo, pues, es lamentable. En, en definitiva, en otras palabras, pues, crees que, que, obviamente, esto lo hago sin, sin, eh, sin algún motivo de generar algún tipo de controversia, crees que, que Andy Ruiz no estaba lo suficiente preparado para, para toda la fama, todo el dinero, toda la atención que, que recibió. Creo que no, creo que no, definitivamente, yo creo que, que, te repito, le, 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 le perjudicó, y, bueno, llegó la derrota, y, pero ya es demasiado tarde ahora, ¿no?, ya, yo hice todo lo posible por mantenerlo en el gimnasio, motivarlo, eh, tú sabes, ser, 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 ser positivo, ¿no?, como siempre lo he hecho con él, y, 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 dejarle ver la, la gran responsabilidad que tenía él hacia, 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 hacia su gente, hacia, hacia el pueblo latino, te repito, pues, fue lamentable, porque, pues, él, él no vio las, él vio las cosas de una manera diferente, se le hizo fácil, y, te repito, como te lo dije, desde un principio, las peleas se ganan en el gimnasio, entonces, cuando, cuando, cuando no te presentas, cuando, cuando no, no eres consistente en tu trabajo, pues, esos son los resultados. Exacto, y eso, y eso, y eso es ley de vida, si, si, si no hay trabajo, Aldo, no, no pueden llegar los triunfos, ni nada por el estilo. Oye, mamá, vamos a cambiar un poquito el tema de Manny, eh, tres generaciones del boxeo, tú, eh, tú, tu papá, tu hijo, una familia de boxeadores, ¿cómo te sientes tener, cómo se siente tener esa misma pasión, eh, ustedes tres, por el deporte del boxeo? No, bonito, no, mi papá, pues, obviamente, gracias a mi padre, él fue el que me, 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 me inculcó el boxeo, el que me trajo el gimnasio por la, por primera vez, y le agradezco yo a él, y me tocó hacerlo con mi hijo, y, y, este, y, pues, vamos a ver, a ver qué nos depara el destino, ¿no? Eh, digo, venimos de familia, vengo de familia de boxeadores, igual de, 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 de mi esposa, también mis cuñados son boxeadores, el Estrellita, que es mi asistente, es mi cuñado, pero trabaja conmigo, y, y, pues, todo en familia, ¿no? Todo en familia, y, este, repito, aquí, aquí estamos, este, tratando de ser más campeones, ¿no? Porque no nomás es de familia, sino nuestro deber hacia la comunidad, hacia, hacia lo juventud, hacia los niños, es eso, ¿no? Tratar de, 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 de ayudarlos para que ellos también puedan lograr su sueño en un día. Eso es lo importante. Óyeme, esta semana en el boxeo, por parte de Top Rank y la Comisión Atlética de Nevada, van a comenzar con las carteras, que obviamente van a ser a puertas cerradas. Quiero saber tu opinión, mani, ¿estás de acuerdo o no que el boxeo inicie sus labores, aún en un momento tan difícil en el que está atravesando el mundo con la pandemia del coronavirus? Fíjate que, eh, estoy de acuerdo, sí, eh, porque la vida tiene que seguir, pero siempre y cuando se tomen las debidas precauciones, ¿no? En este caso, siento que Top Rank está haciendo lo necesario para, eh, bueno, es un gran sacrificio, ¿no? El, el, el no tener un público. Imagínate, llegar a una arena vacía, pues, se va a sentir bastante triste, pero, pero de alguna manera tenemos que, que empezar, de alguna manera tenemos que tratar de que las cosas vuelvan a su normalidad y, pero te repito, siempre y cuando tomen sus debidas precauciones y, y sean seguros, eh, eh, por la protección de, tanto de, 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 de los boxeadores como de la esquina, de, de los referis, de los jueces, etcétera, que es lo más importante al final de cuentas, este, vamos a ver cómo, cómo sale la primera función y, pues, hay que, y que todo salga bien, ¿no? Más que nada, ¿no? Que, 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 que todo, que todo el mundo pueda regresar a casa, eh, eh, bueno, buenos y salvos, ¿no? Y, este, y pues, bueno, estoy de acuerdo. Oye, me, las grandes peleas como Anthony Joshua contra Tyson Fury, Basil Lomachenko contra Teofimo López, o una tercera pelea entre Guadalupe y Fury, esas peleas súper importantes, ¿crees que deberían realizarse sin público o sería lo más indicado esperar un momento a que esto mejore, en esa, en caso de esas peleas? Ese tipo de peleas, peleas a ese nivel, creo que deberían, obviamente se perdería mucho, ¿no? Si no hay público, entonces, no creo, no creo que vaya a pasar, o sea, creo que estas peleas están programadas ya para, para, para finales de año, donde, donde siento que las cosas ya van a estar un poco mejor y van a permitir que, que el público esté presente, posiblemente no, a lo mejor, ¿no? Siento que las arenas no van a ser los grandes estadios como en Inglaterra, creo que acostumbra ser Anthony Joshua, o posiblemente, eh, como en el, el MGM Grand en Las Vegas, Mendeley Bay, posiblemente serán arenas, pero, eh, a la, posiblemente a la mitad, a la mitad de cupo y no, no, y no a reventar, ¿no? Las, creo que tiene que ver algo, te repito, esa seguridad para, para la gente, para los boxeadores, los deportistas, obviamente, las esquinas, tiene, la gente se tiene que sentir segura, eh, la, la gente responsable, en este caso, el promotor, la comisión, tienen que darle esa seguridad a los atletas, te repito, al público, para que, así puedan abrir las puertas y las, las cosas puedan regresar a, a la normalidad. Exacto, estoy muy de acuerdo contigo, eh, Manny. Oye, sabemos que ya no te encuentras en la esquina de Andy, pero, eh, estás en estos momentos con buenos peleadores como Oscar Negrete y muchos jóvenes promesas del boxeo. ¿Qué cambios o modificaciones crees que debería realizar Andy Riff para volver a la gloria del boxeo? Y, bueno, eso, ¿no? Siempre, siempre lo he dicho, ¿no? Eh, eh, depende del peleador totalmente. Uno como entrenador, uno pone su granito de arena, uno trabaja con ellos, los preparas, hacemos el plan de pelea, nos, se vuelve, se vuelve familia uno, ¿no? Pero el, el peleador es el que tiene que querer, al final de cuentas. Yo siento que Andy tiene que querer, eh, no, independientemente de con quién entrenes, sí, con Andy Reynoso, ya entrenó con, como tú sabes, ya entrenó con Feri Ross, ya entrenó con Abel Sánchez, entrenó con, con, con tu servidor, yo, Manuel Robles, ahora está con Andy Reynoso, entonces, pues el peleador se tiene que ver en el espejo y se tiene que ser responsable de él mismo y decir, bueno, aquí no es el entrenador, aquí el que está fallando soy yo. Exacto. Me explico. Sí, exacto. Y él, él tiene, y entonces la responsabilidad, al final de cuentas, es, es de él. Él es el que se tiene que levantar a correr, no el entrenador. Exacto. ¿Entiendes? Basta que, no solo falta que, que, que sea lo contrario, ¿no? Y pues no debe de ser así. Yo, en mi caso, yo trataba de hacer lo posible, salía a correr con Andy, y, eh, y le daba hasta 12 rounds de, 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 de manoplas, la gobernadora, la pechera, todo ese, para motivarlo y para hacerlo trabajar, porque a veces era de la única manera, o sea, hacerlo, que físicamente yo trabajara con él, ¿me explico? Sí. Para, para sacarle, pues para sacarle el máximo potencial, ¿no? Sacarle, hacerlo rendir. Exacto. Y es que, y pues te, te repito, o sea, con el, con el, con el respeto, el debido respeto que se merece, es el reenoso, yo siento que Andy es el, el de la responsabilidad, ¿no? O sea, independiente, independientemente de con quién entrenar, el que tiene que querer es él. Exacto, y a eso iba, porque yo tengo este pensamiento, Manny, y es que muchos no logran entender, pero para mí un box, si un boxeador en particular puede tener el mejor entrenador del mundo, pero eso no te garantiza la victoria, porque simplemente si no hay esa conexión, esa dinámica, esa química entre boxeador y entrenador, no hay manera de llegar lejos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, me gustaría saber lo que piensas. No, por supuesto, claro que sí, o sea, el peleador hace al entrenador, no, 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 no el entrenador al peleador, o sea, los dos van de la mano, pero como tú sabes, o sea, sin peleador no hay entrenador. Exacto. O sea, si el peleador no llega, es decir, un Félix Trinidad, un Miguel Cotto, o sea, si fueron grandes campeones, obvio, ¿no? Dos de mis peleadores favoritos. Sin ellos, el entrenador, pues, obviamente queda en segundo término, pero si ellos llegan a lograr y llegan a la cúspide y logran ser campeones mundiales como lo fueron, pues obviamente de la mano va el padre, de la mano va Freddy Roach, etcétera, de los entrenadores que ha tenido a Miguel Cotto, ¿me entiendes? Exacto. Pero definitivamente el peleador es la pieza clave. Todo es importante, ¿no? Cada quien tiene que hacer su parte, ¿no? Pero en este caso, pues el entrenador es la materia prima, ¿no? Sí. Y sin eso, pues no se puede hacer nada. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, óyeme, hace pocos días falleció George Floyd, un suceso muy lamentable debido a este maldito racismo que existe todavía en nuestros tiempos. Te pregunto, ¿alguna vez has sufrido algún tipo de racismo en el boxeo? No, en el boxeo no, en el boxeo no, gracias a Dios. He tenido mis percances, obviamente, tú sabes, a veces hay problemas, ¿no? Pero gracias a Dios, no por racismo, al contrario, el boxeo es un deporte sano, el boxeo es un deporte que te permite, une a las razas, es un deporte que une a las razas, une al mundo entero. Y he sido afortunado yo de trabajar con el equipo de Estados Unidos y un mexicano, tu servidor, trabajar y estar en el equipo, el entrenador de la selección de Estados Unidos, le dice que no hay racismo, ¿no? En ese aspecto, porque pues, porque yo, ¿me entiendes? Entonces, llegué a ese lugar por mi trabajo y no por mi, el color de mi piel o de donde venga, ¿me explico? Sí. Y es algo muy bonito y te digo, el boxeo te permite conocer a gente de todas partes del mundo, te permite conocer el mundo, viajar por todas partes y te das cuenta que todos somos iguales. Exacto, eso es lo hermoso de la misma raza, ¿no? No hay diferencia alguna. Exacto, eso es lo hermoso de este deporte. Oye, Lomacheco contra Tofimo, si se llega a dar esta gran pelea, me gustaría saber tu pronóstico, ¿quién tú crees que ganaría y por qué? Ah, mira, obviamente, Tofimo es un gran boxeador, es un chamaco joven, es el futuro del boxeo, pero hay que ver a Lomachenko, ¿no? Este, Lomachenko es una gran estrella, mira su récord como amateur, fue impresionante, solamente tuvo una derrota, dos veces, dos o tres veces campeón mundial amateur, dos veces campeón olímpico, a todo mundo le ganó hasta que se enfrentó con Ciri Salido. Yo siempre he sido de los que piensan que aprenden más de las derrotas que de los triunfos. Y en este caso, la derrota que sufrió antes de Ciri Salido, pues llegó, uno muchas veces no se explica o no entiende por qué, pero no te das cuenta de que cada uno tiene su destino ya marcado, ¿no? En este caso, el gran aprendizaje que recibió Lomachenko cuando fue derrotado por Ciri Salido, lo hizo aún más grande, siento yo. Y eso, la experiencia que tiene Lomachenko, pues no la puedes comprar a la vuelta a la esquina, no la compras en la tienda o en cualquier lugar, en el supermercado. Es algo que él tiene y es algo que le juega a favor y es algo que Tiófimo no tiene, ¿no? No tiene, es un gran boxeador, pero no tiene la experiencia que tiene Lomachenko. Lomachenko hace ver las cosas de una manera tan sencilla y tan fácil cuando sabemos que no lo son. La realidad. Entonces, sí, yo me tengo que, me tengo que inclinar por Lomachenko, no por mucho, porque te repito, Tiófimo es un boxeador, un gran boxeador que está dispuesto a pelear con los mejores. Él no tiene ninguna necesidad de pelear ahora con Lomachenko, pero sin embargo, lo quiere enfrentar ahora. No está reullendo Lomachenko, no está esperando que se vuelva un viejito, es decir, vámonos. Y eso se le respeta. No, de verdad, y eso es superadmirable. Óyeme, no te quiero quitar mucho tiempo, Manny. ¿Qué sigue para el futuro tuyo en cuanto al boxeo? No, aquí, mira, estamos sumamente ocupados. Tenemos muchos boxeadores aquí con los que venimos trabajando, y te repito, de todas partes, de México, de Colombia, de Rusia, de Ucrania, boxeadores de todas partes del mundo. Es lo bonito que te deja el boxeo, que todos somos una sola raza. Y, bueno, aquí estamos preparándonos. Tengo a un niño por nombre de Chris Zavala, que va a pelear ahora el 16 de junio en Las Vegas, en una función de Top Rank. Oscar Negrete, que pelea a finales de mes con uno de los Maloney, de los hermanos, un australiano. Entonces, va a ser una muy buena pelea. Y tenemos dos peleas más para el mes de julio. Entonces, estamos ocupados ya, de a poco a poco, ya están llegando las fechas. Y, pues, solo mantenernos positivos y pensar de que todo está bien, ¿no? De que pronto, primero Dios, vamos a volver a la normalidad. Me alegro bastante. Óyeme, muchas gracias por atenderme y por haber tomado esta llamada. Ha sido un placer poder platicar contigo un mensaje final para todas las fanáticas de Puerto Rico y todas las personas que siguen el hermoso deporte del boxeo. Así es, ¿no? Un gran saludo para todo el pueblo puertorriqueño. Esperemos que pronto tengamos la fortuna y la dicha de regresar otra vez a la isla del Encanto. Que, te repito, y no es porque esté hablando contigo, señor. Te lo digo con el corazón en la mano. A mí, uno de mis lugares favoritos es definitivamente Puerto Rico. Y el pueblo puertorriqueño, la gente es súper amable, súper sencilla. Y la verdad es que muy afortunado de tener la dicha y el placer de estar en Puerto Rico. Muchas gracias. Mi gente, escucharon aquí al entrenador Manny Robles por Sensational Sport. Traeños de lo mejor del mundo, Deportivo. Gracias. 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 Gracias.